Empezamos aquí la segunda mitad del campeonato, una primera mitad con cosas buenas, también cosas no tan buenas, pero que nos han hecho crecer más rápido, un inicio de temporada complicado, pero luego mejorando mucho, ganando cada vez más confianza con el equipo, con el coche, ya con una victoria, un par de podios con nosotros, y nada, ahora aquí empezamos la segunda mitad del campeonato, en un circuito con tanta historia para el mundo del motorsport, y donde la Formula E también empieza ya a dejar su historia, yo siendo una pequeña parte de eso, con la victoria aquí hace un par de años, con el adelantamiento ahí en la última vuelta, pero nada, confiantes y esperemos que podamos empezar bien la segunda mitad del campeonato aquí, en un circuito tan especial. ¿Qué diferencias va a haber con el auto G3? El auto G3 es un auto que en curvas de alta velocidad todavía no tiene tanto apoyo aerodinámico, entonces creo que aquí en Mónaco tenemos varias curvas más rápidas, vamos a tener que adaptarnos un poco, ya habíamos dado un par de vueltas en el simulador, pero solamente cuando empezamos ahí en el free practice vamos a poder sentir realmente cómo está el coche aquí. ¿Qué lugares del circuito te gustan más, si es que no llegas en la pole position? La piscina, la piscina me gusta para después, es un circuito muy mítico, creo que cada curva tiene su historia, aquí Sunderbot, Casino, Tunnel, las curvas de aquí de la piscina, todo más, entonces, no sé, todo el package es muy icónico.